El día de ayer Elden Ring recibió una actualización brutal muchachos que bueno acaba de cambiar completamente a lo que estábamos acostumbrados en el juego Hay varios cambios en ciertas armas, en ciertos bugs y bueno este ya es un juego completamente diferente Entonces te quieres entrar sobre esto y un poco más, quédate pendiente Bonsua, bienvenido a tu player, yo soy Saga y estoy encantado de verte en un nuevo video Es un nuevo video de Elden Ring en donde bueno vamos a revisar todos los cambios que trajo esta última actualización del juego que es la 1.03 Que como te mencioné viene a cambiar muchísimas cosas dentro del juego, muchísimos estilos de juego, muchas armas, muchos builds, etc, etc Entonces te quieres entrar sobre eso y un poco más, quédate pendiente Pero bueno como siempre recuerda que estés disfrutando todo el contenido que estoy trayendo sobre Elden Ring Y también otras cosas dentro del canal, recuerda que me ayudas muchísimo si allá abajito le das en el botón de suscribir Le das like en el video y bueno me comentas, me comentas que te parece todo lo que vamos a ver ahí acerca de la actualización de Elden Ring Pero bueno vamos a ver todo lo que se actualizó Y bueno muchachos yo creo que es el primer video que yo aparezco aquí en cámara para todo lo que tiene que ver con Elden Ring Pero bueno yo creo que es un poquito mejor enseñarles pues todo esto con todo lo que tenemos que ver con toda esta actualización Porque créanme que viene a mover todo lo que tenemos en el juego Es una actualización para resumirlo un poquito en donde From Software tomó todo lo que estaba roto dentro del juego Y dijo vamos a quitar todo eso, vamos a bajarlo muchísimo de nivel para que las demás cosas empiecen a brillar dentro de este juego Entonces algunos builds que estamos acostumbrados como el de la espada megarrota, también como el del escudo El mismo que te subí ayer con los speedrunners con esta misma hacha de hielo Entre otras cosas pues ya no sirven, ya no hacen la misma cantidad de daño Y también muchos jefes ya están muy muy fuertes dentro de este mismo Entonces pues bueno vamos a ver todo lo que trae esta Esta actualización salió para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series y PC Entonces salió para todas las plataformas, entonces no tienes ningún tema con todo esto Y si tú quieres seguir jugando online tienes que poner esta actualización, es obligatorio casi casi Ahora, ¿cuáles son los elementos adicionales agregados? Que bueno yo creo que está bien que hayan agregado todo esto Lo primero, se agregó una función para registrar un icono y el nombre de un NPC en el mapa cuando te encuentras con ese NPC Pongamos un ejemplo, tú en la segunda zona cuando ya derrotas a la bruja Tú ves que tú podías ir a esa zona y que bueno nada más la apretabas ahí y ya podías transportarte Ahora en esa zona aparte decirte la ubicación de esa misma Te va a decir que se va a encontrar esta misma bruja para que tú puedas hacer el renacimiento de tus habilidades dentro del juego Entonces ayuda esto mucho a que bueno si se te olvida donde está algún NPC dentro del juego Veas los puntos de gracia que tienes alrededor del mapa y con ello le apretes y vayas directamente De igual forma agregaron un nuevo NPC que se llama Jarvine Entonces hay que buscarlo dentro del mapa a ver donde se encuentra Se agregaron nuevas fases de búsqueda para los NPCs de Dayalos, Nefeli, Lokes, Kenneth Hyde y Gatekeeper Ghost Talk Que bueno son misiones extras de estos mismos También se agregaron algunos NPCs invocables en múltiples situaciones Que estos únicamente eran por así decirlo exclusivos de algunos jefes fuertes dentro del juego Ahora van a haber más jefes dentro de este mismo que te van a permitir invocar a otro NPC dentro del juego Aparte del Mimic que tú puedes utilizar en el juego De igual forma se aumentó la cantidad de patrones de objetos que el jugador puede imitar cuando usa el Mimic's Veil Entonces tu Mimic puede imitar muchas más cosas dentro de este mismo Y por último se agregó música de fondo para cuando es de noche Entonces por esa parte está correcto Ahora vamos con los errores corregidos Y muchos de estos errores que vas a ver que se han corregido Pues van a tener un gran impacto en tu estilo de juego Y también con algunas cosas que tú utilizas Por ejemplo este primero que yo creo que es el más importante Y con el que el Mimic con el cual tú podías invocarte a ti mismo Y hacerle daño a los otros enemigos Va a sufrir muchísimo Porque muchas veces tu Mimic no recibía daño a los jefes Y bueno esto ya está arreglado a que todos los NPCs convocados Van a sufrir daños contra todos los jefes pase lo que pase Entonces pues F por el Mimic Luego hay otros bugs que la verdad no te voy a hablar acerca Para que esto no sea muy muy largo Pero entre los más importantes También aquí tenemos otro que tiene que ver con las armas En donde por ejemplo se corrigió un error que causaba Que Arcano escalara incorrectamente para algunas armas Esto pasaba con el arma Ríos de Sangre Donde yo escalaba correctamente esta arma según el nivel que tú tuvieras Y no hacía la cantidad de daño necesaria Pero bueno está arreglado todo ese tema Y déjame decirte que sin lugar a dudas Ríos de Sangre es una de las mejores armas que tenemos hoy en día en el juego Luego una parte importante igual Los talismanes muchachos Tú sabes que dentro del juego tú puedes conseguir 4 bolsas de talismanes dentro del juego El tercer talismán te lo dan al derrotar a Godfrey muchachos Y el cuarto por si alguno de ustedes no sabía Te lo daba a la viejita de los dedos que se encuentra en la orden Ahora les puede pasar como a mí Que yo no me enteré y nunca hablé con la viejita Y yo no tuve la oportunidad de recibir este mismo talismán Ahora tú lo puedes ir a comprar directamente con las hermanas Y con la tienda de las hermanas tú das directo y te cuesta 500 runas Entonces ya pasaste con Godfrey y no hablaste con la viejita Te recomiendo ir con las hermanas y comprar el talismán por 500 runas Vale muchísimo la pena Luego muchachos para los speedrunners Había un pequeño bug dentro del juego En donde tú te podías saltar al gigante de fuego Para irte directamente por Malekir Ahora déjame decirte que eso ya no se va a poder Y el gigante de fuego déjame decirte que ya está Lo que le sigue de poderoso Y es uno de los jefes más complicados que tenemos ahorita mismo en el juego Porque bueno la mayor parte de sus ataques es una cantidad de daño Pero brutal de verdad es una cantidad de daño muy muy fuerte Y tiene una mayor resistencia a los ataques que tú le hagas Entonces el gigante de fuego va a ser una gran prueba para todos los speedrunners dentro del juego Justamente lo que te mencionaba que algunas armas no escalaban bien con los stats No estaban bien vistas dentro del juego Ahorita ya la arreglaron para que tanto arcano y fortalecimiento Ya escalen correctamente con las armas Y con ello si tengas una cantidad de daño considerable Y no una cantidad de daño baja Luego muchachos se acuerdan del efecto que teníamos con este escudo Que yo te traje un build en donde tú usabas una magia Que te prendías en fuego Utilizabas el escudo y podías tener una metralleta de magia a lo bestia Pues bueno les tengo malas noticias Se corrigió un error que permitía al jugador activar la habilidad de arma de air 3 great shield Sin absorber un ataque usando una combinación especial de objeto y conjuro Entonces ese build con el escudo lo intenté probar hoy Y ya no funciona muchachos Ya el escudo ya no lanza el poder Entonces mega F Luego también hablando del build que yo les traje ayer Si recuerdan tenemos una ceniza de guerra que nosotros la utilizamos Y con eso nos va a buffear todas las habilidades que tenemos dentro del juego Pues bueno esta ceniza de guerra en inglés se llama Royal Knights Resolve Y esta misma ya nada más va a servir para el primer ataque que tú hagas Ya no te va a servir continuamente como lo hacía ayer Entonces únicamente te va a servir para el primer ataque Por lo cual ya no creo que valga tanto la pena Y bueno en sí esas son las grandes actualizaciones de algunos errores Que ellos lo detectan como errores que tenemos en el juego Que bueno ya como te digo cambian varias cosas dentro de este mismo Ahora muchachos hay que ver algunas cosas que han cambiado en cuanto a balance de armas En principio lo más importante Se redujo el consumo de magia Cuando utilicemos el Night Comet Que es el cometa super roto que tenemos todavía en el juego Que sigue funcionando muy muy bien Entonces ya no va a gastar tu magia de una forma bestial Sino que la va a gastar un poquito menos Y sigue siendo una de las mejores armas que tenemos en el juego Y uno de los mejores hechizos Entonces sigo recomendando que lo utilices dentro de este mismo De igual forma se incrementó el daño de varios hechizos Como el pozo de gravedad Estrellas que se derrumban Y anudada de cristal Los cuales antes no hacían tanto daño Pero ahorita ya van a hacer un daño considerable De igual forma aquí tenemos varios hechizos Que se les bajó el consumo de FP Porque era muy alto el consumo de este mismo muchachos Por lo cual varios de estos hechizos que son muy muy buenos Ya no te van a gastar tanto FP Como la lluvia de estrellas Lanzador de rocas La espada de Loreta Entre otras cosas que son muy muy buenas dentro del juego Y luego te haré un video acerca de estos hechizos Luego hablando acerca del build que te traje ayer muchachos Sobre esa misma hacha que era buenísima dentro del juego Pues se redujo el daño del Ash of War Del Stomp de hielo justamente Este Stomp de hielo que era buenísimo Con el cual haces una cantidad de daño bestial Ya no hace el daño que antes Es un daño de la verdad ya mínimo Y aparte el tiempo de lanzamiento ya es muy muy largo Entonces ya no puedes spamearlo Tienes que esperar un rato Para que tu personaje lo pueda volver a hacer Y hacer y hacer Luego hablando de otra ceniza de guerra Que me encantaba Que era el Bloody Slash Donde tú sacrificabas algo de tu vida Para bueno utilizar un ataque muy poderoso de sangrado Pues bueno se redujo el daño Para que no estuviera tan roto como estaba antes Y también va a aumentar el tiempo de lanzamiento Que quiere decir esto Que ya no lo vas a poder spamear tan rápido Y bueno pues ya sabes Se cambiaron varias cosas en el juego Por lo cual ya no funcionan como antes Y ya no son tan brutos Luego lo que le va a dolar a muchos de ustedes Se disminuyó la habilidad del arma Espada de la noche Y daño de la llama Si la espada más rota dentro del juego Ya no va a hacer el daño Y hay algunas comparaciones Entre ayer y hoy Que dicen que esta misma arma Ya nada más hace un tercio Del daño que hacía antes Entonces pues esta arma Yo creo que ya Sigue siendo un arma muy muy buena Pero ya no tiene el mismo efecto que antes Y no hace la cantidad de daño brutal Con el cual podías one shotear a un enemigo Te la sigo recomendando Pero nada más ten en mente Que no va a ser el daño Que tu veías antes en otros videos Y por último Otro cambio duro Que tenemos dentro de esta misma actualización Es que se disminuyó El daño del espíritu invocado Al utilizar el objeto De Mimic Tear Ash Y cambió el patrón De comportamiento del espíritu Esta invocación Es la que nosotros Nos invocamos a nosotros mismos Y batallábamos Contra algún jefe Dentro del juego Ahora El Mimic Que así es como se le llama Ya no va a hacer La misma cantidad de daño Y ya no va a tener Un buen patrón de combate Dentro de este mismo Muchas veces vas a ver al Mimic parado Así literal sin hacer nada Y tampoco va a tener Una muy buena relación de combate Ni el daño También el daño que reciba Ya va a ser mucho mayor Por lo cual pues Sigue siendo una buena opción Para ser como un escudo Para que reciba La mayor cantidad de daño Pero ya no esperes Que esta misma Te pueda resolver La batalla contra un jefe Pero bueno Sin duda Si te das cuenta Hay varios cambios Dentro del juego Que cambiaron completamente Como se va a jugar Elden Ring Dorena adelante No te preocupes Que más adelante Te voy a traer otros videos Acerca de las mejores Nuevas armas Que tenemos en el juego Nuevos hechizos Nuevas combinaciones Porque como te digo Cambió radicalmente Como estábamos acostumbrados A jugar este mismo Y en si como muchos decían Hicieron el juego Mucho más difícil De lo que antes era Entonces quédate pendiente Para ver que cambios Van saliendo día con día Que cosas se van encontrando Que sirven mucho mejor Con esta actualización Y un poco más Entonces te invito A quedarte pendiente del canal Pero bueno Como siempre El teo señala Tanto a las mejores Guías, noticias, reseñas Todo lo que tienes Sobre Elden Ring Y también otros juegos Dentro del canal Que como siempre Te invito a verlos De igual forma Te quiero invitar Mis hermosos directos En Twitch Nos lo estamos pasando Muy muy bien Yo creo que vamos a estar Jugando un poquito De Elden Ring Entonces te quieres pasar Un día y pasar un muy buen rato Recuerda que el link De mi Twitch Lo tienes ahí abajito En la descripción O bueno Lo viste aquí en pantalla Y como siempre Recuerda que si este video Te gustó o te sirvió Ayudas muchísimo Al tío Saguinha A seguir creciendo Si allá abajito Las en el botón De suscribir Las like en el video Y bueno Me comentas Me comentas Que te parece La 1.0.3 En Elden Ring Sin nada más que decir Te agradezco mucho Por ver este video ¡Suscríbete al canal!